Esta es nuestra ronda diaria de actualización para contarles a ustedes lo último de la campaña presidencial en Estados Unidos. Para ello, hoy vamos a Nueva York, donde está nuestra corresponsal Mamen Sala. Mamen, buenas noches. Comencemos con lo último de la campaña de Kamala Harris, porque hoy el expresidente Barack Obama publicó un video en la red social X en la que respalda a la candidata demócrata. ¿Qué tanto se ha movido Obama para hacer campaña directa por ella? Muy buenas noches, María Clara. Pues la verdad es que Barack Obama, el expresidente, llega en la recta final de la campaña. Hasta ahora prácticamente no había apoyado a su vieja amiga Kamala Harris. Se conocen desde hace 20 años, pero no lo hemos visto hasta hace una semana en los mítines de campaña. 27 días, eso fue lo que dijo el partido, ahí fue cuando entró Barack Obama, 27 días antes de que se celebren las elecciones y la entrada del expresidente, que como saben ustedes, pues es muy querido aquí en Estados Unidos, tiene mucho que ver con que Kamala Harris es cierto que cuando llegó como candidata sustituyendo a Biden tuvo un impulso muy fuerte, pero ese impulso ha quedado estancado. De hecho, en las encuestas nacionales va cuatro puntos solamente por delante de Donald Trump y en los estados más decisivos, pues están más o menos a la par. Entonces los demócratas están muy preocupados de que ese impulso no siga acelerándose. ¿Por qué entra Barack Obama en la campaña? Pues bien, sobre todo para apoyar a la vicepresidenta en lo que se refiere al voto de los hombres afroamericanos. Y eso es lo que le hemos visto sobre todo esta última semana hacer mucho hincapié. Les ha dicho directamente a estos votantes que no sean sexistas, que voten por una presidenta. Y es que parece que en este electorado, que va a ser bastante importante de cara a unas elecciones tremendamente ajustadas, no tiene tan claro que Kamala Harris esté preparada como mujer para ser presidenta. Así que ahí viene el apoyo de Barack Obama en este sentido. Y ahora hablemos de lo último que ha pasado con los republicanos, donde el candidato vicepresidencial J.D. Vance afirmó que preferiría que no hubiera voto por correo, pero que tienen que lidiar con esta realidad. Recordemos que ese voto fue uno de los más cuestionados por el entonces candidato Donald Trump en 2020 y lo utilizó para alegar falsamente que había un robo en las elecciones. Cuéntenos cuál es la postura ahora de la dupla republicana frente al voto por correo y sobre todo, por qué importa esto en Estados Unidos. Sí, el candidato vicepresidencial ha tratado de ponerse de acuerdo con su compañero de fórmula, con Donald Trump, a quien no le gusta y siempre lo ha dejado muy claro el voto por correo y el voto anticipado, porque como decías, pues según él es el motivo del fraude. Dice que no hay, que no puede haber unas elecciones no corruptas habiendo este tipo de votos. Esto es lo que ha defendido siempre, sobre todo desde el 2020, pero sí que es verdad que en las últimas semanas su partido está tratando de convencerlo, porque su partido, el partido republicano, sí que cree en este voto anticipado, este voto por correo y está intentando convencerle de que realmente les favorece. Hay mucha más gente que vota si se realiza el voto por correo y sobre todo se llega mucho a los votantes independientes, que como sabéis serán decisivos de nuevo en estas elecciones tan ajustadas. Sin embargo, pues bueno, como dijo J.D. Vance, el candidato vicepresidencial republicano, a Donald Trump y a él no le queda otra que lidiar con este tipo de voto, un tipo de voto que efectivamente se va a mantener. En el 2020 es una formalidad que utilizaron más de 100 millones de personas, sí que es cierto que en aquel entonces se enfrentaban a una pandemia, pero se espera que haya un alto índice también de participación en ese voto anticipado y en ese voto por correo. Aquí los expertos lo que dicen es que el problema de ese voto por correo es que la mayoría de los estados no se va a permitir contar esas papeletas, esas boletas hasta el mismo día de las elecciones y esto podría ralentizar mucho el voto de conteo, por lo que muchos expertos están augurando que no sabríamos los resultados hasta pasado el día 5, podrían pasar unos días como pasó en las últimas elecciones y esto podría dar lugar a falsos rumores de lo mismo que falsamente denunció Donald Trump en el 2020, de que hay corrupción en el conteo de papeletas.